Quiero que te prepares porque vas a ver cómo Dios te va a levantar, Dios te va a levantar en el nombre de Jesús, Dios te va a levantar para que tú testifiques lo grande que Dios hará en tu vida. Yo vine a hablar con una mujer de Dios aquí, yo vine a hablar con un hombre de Dios aquí en el nombre de Jesús de Nazareno, diga esta palabra conmigo, Dios me levantará y voy a testificar la grandeza del Señor en mi vida. Hoy yo vine a hablar contigo en el nombre de Jesús de Nazareno, a ti te digo prepárate porque Dios te va a levantar y te va a exhibir, muchos verán cómo Dios te exhibirá, muchos van a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida, muchos verán cómo el Señor te va a bendecir, cómo el Señor te va a honrar, cómo el Señor se va a glorificar en tu vida, cómo el Señor va a levantar tu casa, va a levantar tu familia, va a levantar tu hogar en el nombre de Jesús de Nazareno, aleluya vine a darte esta palabra de parte del Señor, vine a decirte que Dios te va a exhibir, ay Padre mi alma te alaba Espíritu Santo, vine a decirte que Dios te va a levantar, vine a decirte que Dios se va a glorificar en tu casa, vine a decirte que Dios se va a glorificar en tu vida y yo estoy creyendo esta palabra, quiero ver las personas que están creyendo esta palabra, vamos coméntalo, Dios se va a glorificar, Dios se va a glorificar en mi vida, Dios se va a glorificar en mi vida, Dios me va a levantar de nuevo, gente que tenía mucho tiempo, que no sentía la presencia de Dios, aleluya yo Stanley Medina, vengo a decirte que en esta hora, la hora del milagro, vengo a darte una palabra de parte del cielo, vengo a decirte que Dios no se olvidó de ti, que Dios no te ha abandonado, Dios te va a exhibir, Dios te va a levantar, Dios se va a glorificar en tu vida, alabado sea Dios, diga conmigo yo creo que Dios me va a levantar de nuevo, diga conmigo esta palabra, yo creo que Dios me va a levantar de nuevo, estar de nuevo, mujeres que tenían mucho tiempo orando por su milagro, hombres que tenían mucho tiempo esperando el milagro de Dios, hoy es el día de tu milagro, hoy es el día de tu recompensa, hoy es el día de Dios exhibirte, hoy es el día de Dios poner un testimonio en tu boca, diga conmigo hay un testimonio grande que Dios va a poner en mi boca, yo estoy hablando con gente de fe, yo estoy hablando con gente que le cree a Dios, aquí hay mujeres que le creen a Dios, aquí hay hombres de fe que le creen a Dios, aleluya te dejaron de último, pero Dios te miró, te abandonaron, pero Dios te escogió, aleluya se olvidaron de ti, pero Dios te lleva presente, oh mi alma te alaba Espíritu Santo, vamos compartiendo este mensaje, vaya compartiendo esta predica, el Señor te manda este mensaje y te dice, yo no me he olvidado de ti, el Señor te manda este mensaje y te dice, yo te escogí, oro por las familias que están ahí, oro por las personas que se están conectando, oro por esas personas que están ahí, escuchando este mensaje, esa gente que a distancia, está escuchando esta palabra, ay no me importa cuánta gente te hayan dado la espalda, Dios todavía te lleva presente, ay Dios mío que gloria, alguien diga conmigo, todavía Dios me lleva presente, Dios mío que gloria, todavía el Señor me lleva presente, ay Dios mío que gloria, todavía Dios te lleva presente, y Dios te va a levantar, te va a levantar por todo lo alto, escúchame bien lo que te estoy diciendo, porque Dios nunca falla, ay Padre, Dios nunca falla, aquí hay mujeres, aleluya, que la habían, la habían olvidado, gente que lo han olvidado en el Odebala, gente que le dieron la espalda, lo soltaron, dijeron no esa gente no va a lograr nada, ese hombre no va a lograr nada, esa mujer no va a llegar a ver su familia restaurada, se equivocaron contigo, porque contigo está Dios, se equivocaron contigo, porque a ti fue Dios que te llamó, se equivocaron contigo, porque Dios va a hacer algo grande en tu casa, diga estas palabras conmigo, Dios va a hacer algo grande en mi vida, vamos coméntelo así tal y como le está diciendo, Dios va a hacer algo grande en mi vida, tú tienes que creer en lo que tú portas, tú tienes que creer en tu padre que te ama, tú tienes que creer en el que te puso nombre, tú tienes que creer en el que te llamó, tú tienes que creer en el que te dijo mi hijo eres tú, porque a quienes de los ángeles Dios me dijo, Dios le dijo mi hijo eres tú, sino a ti, aleluya, Dios te creó, Dios te formó, Dios te ha salvado, Dios te ha dado la mano, no te amedrente, sigue tirando para adelante, hay un día de regocijo para ti, hay un día de libertad para ti, el Señor te dice tú eres mi hijo, el Señor te dice tú eres mi hija, voy a hacer grandes cosas en tu vida, vamos compártelo en el nombre de Jesús, comparte esta predica, comparte esta palabra, hoy yo vine a dar tu mensaje poderoso en el nombre de Jesús de Nazareno, yo vine a darle una palabra a gente que le han dado la espalda aquí, gente que lo han dejado solo en su proyecto, pero ellos han creído en lo que Dios ha dicho de ellos, eso es lo más importante en este caso, que tú no has dudado lo que Dios dijo de ti, hay gloria, cuando tú no dudas lo que Dios te dice, tú lo logras, cuando tú crees lo que salió de la boca de Dios, tú crees que lo vas a lograr, tú óyeme, si hay algo que rompe barreras, se llama creer en lo que tú portas, cuando tú crees lo que tú portas, a ti nadie te detiene, cuando tú crees que ese mal rojo se va a abrir, Dios lo abre, porque esa es tu fe, cuando tú crees que tú va a ver el milagro, aún sin importar la situación que tú estés pasando, tú ves ese milagro, cuando tú le crees a Dios en medio de tus adversidades, en medio de tus dificultades, en medio de tu proceso, ay Dios mío, ahí viene el milagro, digas conmigo esta palabra y coméntelo, viene el milagro de parte de Dios, no importa cuánto tiempo haya pasado, David esperó más tiempo que tú y en el Salmo 40, él lo dijo, pacientemente yo esperé a Jehová y él respondió, aleluya mi clamor, él inclinó su oído, yo vine a hablarle a una mujer aquí, él inclinó su oído hacia mí, aleluya, gloria al Señor y me sacó del foso de la desesperación, escuchó mi clamor y puso mi pie sobre la roca, aquí hay gente que Dios va a poner su pie sobre la roca, lo va a levantar, lo va a bendecir, aleluya, gloria a Dios, recibe esta palabra, recibe esta palabra, aleluya, Dios está contigo, Él no te ha dejado solo, este mensaje es para ti, Dios está de tu lado, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, Dios va a poner un testimonio en tu boca, ay Padre, ¿dónde está la gente que está comentando esta palabra? Dios va a poner un nuevo testimonio en tu boca, mi hermano, Dios va a poner un testimonio grande en tu boca, Dios se va a glorificar, Dios lo va a hacer contigo, Dios lo va a hacer contigo, hay alguien que pueda creer lo que le estoy diciendo ahora, Dios lo va a hacer conmigo, coméntalo, lo que más me gusta del Señor es cuando mucha gente te da la espalda, Él hace el milagro en ti, es para que tú entiendas que en un momento muchos que te dejaron no creyeron en ti, ni creyeron en tu llamado, ni creyeron en lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, pues eso pasó en la vida de muchos hombres de Dios, de muchas mujeres que creyéndole a Dios hasta su propia familia dudó de lo que Dios le había dicho, entonces esto no se trata de quienes crean en tu llamado, esto se trata de que tú creas que tú fuiste llamado por Dios, esto no se trata de que la gente apruebe de que Dios dijo que lo va a hacer contigo, esto se trata de que tú creas que Dios lo va a hacer por arriba de la situación y las circunstancias, por eso la palabra del Señor dice, el justo por la fe vivirá, solamente la gente de fe están calificados para ver el milagro hecho por Dios, es impresionante porque mucha gente, aleluya, se ha detenido porque otros se han detenido, esa gente no tiene fe, otros han dejado de creerle a Dios porque muchos no le creyeron, de hecho su propia familia no creyó en lo que ellos le dijeron, pero tú tienes que ser como José, aleluya, a quien tú le hayas contado tu sueño que no haya sido para que él te apruebe de que es verídico, sino que él pueda ver el testimonio más adelante de que ese sueño que tú le dijiste un día, creyendo en lo que Dios te dijo que se va a cumplir, porque habrán gente que no creyeron en tu sueño, que no creyeron en tu visión, que no creyeron en lo que tú le dijiste que Dios dijo que iba a ser contigo, y esa gente se va a quedar con la boca abierta, dígalo así conmigo, se van a quedar con la boca abierta, porque yo no te dije mi sueño para que tú lo apruebes, yo te lo dije para que tú seas uno de los testimonios de la gente que va a testificar, de que un día te lo dije, de que yo le creí a Dios, de que yo creí lo que él me mostró, de que yo creí que él iba a restaurar mi familia, vamos coméntalo, vamos comenta esta palabra, yo no dudo de lo que Dios me dijo, yo no dudo, el último que debe de dudar en lo que Dios le dijo eres tú, por lo tanto cuando tú dudas, ahí se termina todo, pues tú no puedes dudar lo que Dios te dijo, voy a levantar tu casa, voy a restaurar tu familia, voy a bendecir tu hogar, para Dios nada es imposible mi hermano, y cuando Dios determina hacer el milagro, ni el diablo lo puede detener, aún la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, ante la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es Señor nuestro, Jesucristo es nuestro Señor, y Él está contigo para fortalecerte, para llevarte de la mano, para bendecirte, no tema manada pequeña, porque a ti Dios le ha placido darte la victoria,